Hola, soy Margarita, tu chef de Bienestar Colsanitas. Y se llegó el fin de año, momento especial para celebrar con tu familia y con amigos. Y por supuesto para cocinar algo muy rico. Por eso hoy te voy a enseñar un plato especial que es el que yo uso para celebrar con mi familia, para la noche buena, para fin de año, para lo que tú quieras en estas fiestas. Así que quédate que ya te cuento qué vamos a hacer. Vamos a preparar un pollo, pero es un pollo muy especial y divertido que se llama pollo al ladrillo o pollo aplastado. Y mira los ingredientes que vamos a usar. Por supuesto, un pollo entero, que no tenga la piel rota, es lo posible. Yo lo lavé, lo sequé y que no tenga las vísceras. Y la marinada, que es lo más importante también, va a ser con jugo de naranja y cebolla. Para darle perfume, tenemos estas especias y condimentos. Tenemos orégano en polvo. Páprica, esta es una páprica que está picante. Puedes usar páprica ahumada o páprica normal. Ajo en polvo. Esto es tomillo, tomillo seco. Y una pizquita de canela que tiene esos perfumes navideños que tanto nos gustan. Y mantequilla, que la tengo a temperatura ambiente. Un chorrito de miel de abejas, que siempre le va muy bien a las carnes blancas, especialmente al pollo el toque dulzón. Pasta de tomate. Y mostaza, la que más te guste. Aceite de oliva, el que tengas en casita. Un poquito de salsa inglesa. Y salsa de soya. Y por supuesto, sal y pimienta. Así que comencemos a listar todos los ingredientes, que parecen muchos, pero vas a ver que está muy rápido. Comencemos alistando la marinada, para que una vez tengamos el pollo, simplemente sea mezclarlos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Con un rallador finito, vamos a rallar un trocito de cebolla. Y lo vamos a mezclar bien con la mantequilla pomada, para luego ir incorporándole el resto de los ingredientes. A mí me gusta rallar la cebolla, no te había dicho, es porque no me gusta que salgan trocitos en las marinadas. Pero igual lo puedes hacer cortándolo chiquitito. Eso sí, si las rallas, prepárate a llorar. Y vas a desahogar todo lo que tenías guardado. Vamos a agregarle ahora los condimentos a esta mezcla. Los vamos a poner toditos, toditos. Y continuamos revolviendo. Y cuando ya estamos así, le vamos a empezar a incorporar ahora un poquito de pasta de tomate. No mucha, porque es muy concentrada y muy fuerte. Simplemente para darle un rico color y sabor atomatado. Miel de abejas. Y mostaza. Un poquito de salsa de soya. Un poquito de salsa inglesa. Jugo de naranja, que es increíble con el pollo. Y finalizamos con un chorro de aceite de oliva. Revolvemos bien y reservamos. A la marinada yo no le pongo sal. Yo le pongo sal al pollo. Para que no me vaya a quedar muy salado después. Ahora vamos a continuar con el pollo. ¿Qué necesitas? Una tabla de cortar y unas tijeras, porque vamos a comenzar a organizar el pollo para aplastarlo. Mira lo que hacemos. Aquí está la pechuga del pollo y aquí están las dos piernitas y las dos alitas. Vamos a darle la vuelta. De esta manera. Y aquí encuentras la columna vertebral. Se la vamos a quitar con las tijeras. Ya le hice un corte hasta el final y ahora vamos a hacer con el otro lado. Y de esa manera vamos quitándole la forma al pollo para que lo podamos aplastar. Esto no lo tires. Te queda increíble para hacer un caldo o una sopita. Una vez le has quitado la columna, le das la vuelta al pollo y ya está mucho más aplastadito. Simplemente lo empiezas a aplastar un poquito para romper el hueso. Y de esa manera te va a quedar más parejito y más fácil de cocinar. Por eso se llama pollo aplastado. Ahora vamos a marinar el pollo. Yo lo pasé a una bendeja para poderlo después llevar a la nevera. Mira, lo tengo súper bien acomodado y muy aplastadito. Y vamos a comenzar con una brocha. A cubrirlo con nuestra marinada por todos lados. Por ejemplo, aquí debajo de las alitas es muy importante que le pongas para que quede impregnado de sabor. Lo cubrimos con papel aluminio o papel film. Y lo llevas a la nevera unas dos horas para que te quede con mucho más rico sabor. Ponle un poquito de sal. No mucha. Yo le voy a poner sal dos veces. Una antes de la marinada para que empiece a tomar sabor. Y otra después. Ponle por arriba y por abajo. Si quieres puedes levantar la piel y ponerle marinada aquí adentro de la piel para que te quede más rico sabor, especialmente en la pechuga. Y le pones un poco de pimienta al gusto. Mientras el pollo se está marinando en la nevera, vamos a aprovechar, porque hay que aprovechar el tiempo, para hacer una salsa. Y vamos a hacer una salsa de ciruelas criollas que están muy ricas y están de temporada. Estos son los ingredientes que necesitas. Vamos a ponerle un poquito de ron que le queda espectacular. También puede ser vino tinto, brandy o el licor que más te guste. Azúcar. Y tengo aquí unas cascaritas de naranja confitadas muy navideñas. Tenemos... Ahí está, es divino este ingrediente que parecen estrellitas de navidad. Y es el anís estrellado que perfuma y da un sabor muy rico. Y unas astillitas de canela, sal, pimienta y por supuesto unas riquísimas ciruelas. No le estoy poniendo vinagre porque tienen una pequeña dosis de acidez. Pero si están muy maduras y quieres agregarle vinagre, bienvenida. Usa todo lo que tengas en casa. El acheto balsámico le queda delicioso. Así que comencemos, es muy fácil. Después de pasado ese tiempo que tienes las ciruelas con azúcar, le vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Las estrellas de anís, la canela, una pizca de sal o sal al gusto, pimienta y la naranja confitada. Si no está muy madura la ciruela y no soltó mucho jugo, ponle un chorrito de agua. Y déjalo cocinar a fuego medio, revolviendo ocasionalmente. Al final le pones el ron y lo dejas un par de minutos para conservar su sabor y sus perfumes. Corté las ciruelas en trocitos, no me importa que no sean parejos porque la voy a procesar. Yo no quiero que salgan trocitos, tú decide si quieres que te salgan trocitos. Y la voy a dejar como cuando hacemos mermelada con un poquito de azúcar para que suelte todos sus jugos. Aproximadamente media hora. Y después de esto continuamos con la preparación. Retomemos. Acabo de sacar el pollo de la nevera, que lo dejé unas tres horas. Lo puedes dejar toda la noche, pero que lo dejes suficiente tiempo para que se impregne de esos ricos sabores. La salsa ya se está haciendo a fuego bajo, la revuelvo ocasionalmente y tiene un perfume que no te alcanzas a imaginar. Ya mi casa huele a navidad. Y tengo un sartén grande en el que te debe caber el pollo completo, calentándose solo, no le he puesto nada. Debe estar muy, muy caliente para que comencemos a dorar nuestro pollo. Vamos a ponerle un buen chorro de aceite de oliva para que no se nos vaya a pegar. Y el pollo lo ponemos con el lado de la piel hacia abajo para que comience a dorar. Y cuando pones el pollo, luego le pones encima un ladrillo que está cubierto en papel aluminio. Le vas a poner simplemente un poquito de grasa al ladrillo para que no se te vaya a pegar encima la carne del pollo. Y esto te va a hacer peso, lo que demuestra que te va a quedar planito y cocinado parejo. Si no consigues un ladrillo, porque no en todas las casas hay ladrillos, puedes usar latas envueltas también en papel aluminio, que estén llenas o algo pesadas y se lo pones encima. En este caso vamos a ponerle el ladrillo. Te cuento cómo vamos con el pollo. Después de que doró y le bajé el fuego para que no se me quemara la piel, pero igual queda tostadita muy rica, yo le puse un papel aluminio encima y esto hace que con los vapores y los jugos de cocción se haga una especie de horno y se cocine al sartén como si fuera un horno. Igual, si quieres, puedes cocinarlo en el horno con el ladrillo. Le voy a quitar el papel aluminio, si ves, ya tiene unas partes como más cocinaditas. Le voy a dar la vuelta al pollo, le voy a volver a poner el ladrillo, lo vuelvo a cubrir con aluminio y lo dejo hasta que esté cocido. ¿Cuánto se demora más o menos este proceso? Unos 45 minutos para que te quede parejo, pero tú vas chequeando. ¿Cómo chequeas y cómo sabes que el pollo ya está listo? Le insertas un cuchillo hasta tocar hueso, puede ser en la pechuga o en la pierna. Si no te sale como una agüita rosadita, como si fuera sangre, es porque ya está listo y está jugosito. Así que vamos a darle la vuelta, con cuidado, porque todo esto está hirviendo. Bueno, ya está. Vamos a quitarle el aluminio. Y mira esta delicia. Vamos con mucho cuidado a sacar el ladrillo, porque acuérdate que está caliente. Y ya lo podemos servir en nuestro plato. El pollo que está espectacular. ¿O no? Bueno, yo lo serví en un plato de madera para que sea fácil de cortar. Lo decoré con unas hojas de romero. Y mira cómo nos quedó la salsa. Yo la licué y la procesé con los trocitos de naranja confitada que le dan un toquecito amargo que a mí personalmente me encanta. Puedes agregárselos al final si quieres. Y vamos a terminar de decorarla con una linda astilla de canela y estrellas de anís para darle como un toque mucho más navideño. Si te gustó esta receta y la quieres preparar en casa para celebrar y cocinar con tus amigos y familia, suscríbete y encuentra no solo esta, sino todas las recetas que hemos hecho juntos. También síguenos en nuestras redes sociales. Y por favor visita la página BienestarColsaritas.com donde no solo vas a encontrar información espectacular, sino vas a encontrar el paso a paso escrito de la receta, el video y muchas cosas que te harán muy feliz y te servirán en tu bienestar. A mí sígueme que yo estoy feliz de contestar todas tus dudas, tus preguntas e inquietudes para que cocinemos juntos y hagamos una comida muy rica. Y me voy, me voy con una frase muy propicia para esta época que dice Fiesta sin comida es fiesta incumplida. Felices fiestas y buen provecho.